Bienvenido a Mobile Legends Cinco segundos hasta que el enemigo llegue al campo de batalla Retirada Aplástalos Todas las tropas desplegadas Necesito refuerzos Soy un hombre con historia Retirada Cuida tu cabeza Retirada Demasiado lento El corazón de un guerrero Nunca olvida Primera sangre Bienvenido a este momento Bienvenido a este momento Un aliado ha sido asesinado Un enemigo Volveré a laboratorio Y lo quemaré hasta los cimientos Un enemigo ha sido asesinado Un aliado ha sido asesinado Demasiado lento Un aliado ha sido asesinado Un aliado ha sido asesinado Retirada Retirada He afilado mi espada durante 10 años para este momento Un enemigo ha sido asesinado Un aliado ha sido asesinado Un aliado ha sido asesinado Un enemigo ha sido asesinado Un aliado ha sido asesinado Ese es asesinado ¡Has asesinado a un enemigo! ¡Una pobreza! ¡No olvides un error! ¡Nunca olvides! ¡Gacha de asesinatos! ¡He afilado mi espada durante 10 años para este momento! ¡Un día volveré a un enemigo! ¡Un enemigo ha sido asesinado! ¡Necesito refuerzos! ¡Cuida tu cabeza! ¡Retirada! ¡Un aliado ha asesinado a la tortuga! ¡Soy un hombre con historias tristes! ¡Demasiado lento! ¡Retirada! ¡He afilado mi espada durante 10 años para este momento! ¡Un aliado ha sido asesinado! ¡Un enemigo ha sido asesinado! ¡Tu equipo destruyó una torre! ¡Un aliado ha sido asesinado! ¡Un aliado ha sido asesinado! ¡El corazón de un guerrero nunca olvidar! ¡Un aliado ha sido asesinado! ¿Qué ha pasado durante 10 años para este momento? ¡Tu equipo destruyó una torre! ¡Demasiado lento! ¡Demasiado lento! ¡Demasiado lento! ¡Demasiado lento! ¡Has asesinado a un enemigo! ¡Tu equipo destruyó una torre! ¡Un enemigo ha sido asesinado! Soy un hombre con historias tristes. ¡Racha de asesinatos! ¡Racha de asesinatos! ¡Un aliado ha asesinado al Lord! ¡El corazón de un guerrero nunca olvida! ¡Un aliado ha sido asesinado a un enemigo! ¡Un aliado ha sido asesinato al Lord! ¡Y lo quemaré hasta los cimientos! ¡Lo quemáramos de ser asesinatos! ¡Gracias! El corazón de un guerrero nunca olvida. ¡Necesito refuerzos! Un enemigo ha sido asesinado. Su equipo destruyó una torre. Un enemigo ha sido asesinado. ¡Canta de asesinato! ¡Has destruido una torre! ¡Soy un hombre con historias! ¡Huello que destruyó una torre! ¡Nuncia! ¡Volveré al laboratorio! ¡Y lo quemaré hasta los enemigos! Un aliado ha sido asesinado. ¡Te he afilado mi espada durante muchos años para este momento! ¡Mega asesinato! ¡Demasiado lento! ¡Necesito refuerzos! ¡Finalizado! ¡Si quieres ser más fuerte! Retirada Un aliado ha sido asesinado 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 Mega asesinato enemigo Tu equipo destruyó una torre Finalizado Un aliado ha sido asesinado Necesito refuerzos Cuida tu cabeza Retirada Un aliado ha sido asesinado 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 ¡Un aliado ha sido asesinado! ¡Un enemigo ha sido asesinado! ¡Un aliado ha sido asesinado! ¡Cuida tu cabeza! ¡Demasiado lento! ¡Un aliado ha asesinado al Lord! ¡Un corazón protege! ¡Nunca olvida! ¡Un hombre con historias creces! ¡Mega asesinato! ¡Un enemigo ha sido asesinado! ¡Un enemigo ha sido asesinado! ¡Victoria! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!